bienvenidos a un vídeo más con polo ambrosio aquí estamos entre el progreso y justiapa progreso está para allá y Jutiapa para atrás ahí dice bienvenidos a progreso desde Jutiapa va entrado al progreso 1 ya lo que es el camión ahorita lleva la ruta para Jutiapa y aquí les vamos a mostrar nuevamente los carros estaba viendo esta camioneta que es de lujo es la Toyota y se las quiero mostrar porque esta camioneta si es familiar es como para salir de viaje con toda la familia ahorita les voy a mostrar el interior mientras les voy a mostrar todo lo que es ya que aquí pues constantemente pues están viniendo los carros y también es lo bonito que siempre como digo en los vídeos que me dan permiso de poder hacer estas grabaciones porque así ustedes pues también conocen y aún está todavía es la Tacoma ahí está lo único que es sencilla pues dicen que muchos llaman pero quieren una doble pero aquí pues solo está sencilla está bueno pues les voy a mostrar primero aquí atrás para que vean pues la chulada la chulada que viene de esta camioneta tiene tres filas esta camioneta tiene todo no le falta nada absolutamente nada esta 1000% yo que es como cuando uno ve en un avión que no se siente pero nada ahí tiene para los pasos ahí tiene el futuro con los pasos no sé si se va a escuchar bien el audio por el motivo que hay hay viento y el viento pues corta a veces la la palabra o la voz mira estoy probando esta GoPro con la GoPro pues me está ayudando a grabar ahora este es el entradero ya para lo que es para los asientos de atrás se hace el sillón para adelante y ya pues se acomodan los de atrás de ahí queda laqueado y así se acomodan los que queda adelante bien alfombrada como dice bien equipada todo lo que son los sillones son de cuerina en buen estado esta tiene como para poner alguna cosa aquí no sé ah los pasos solo lo puchan aquí ya sale lo que es lo bonito ese ya está ya pues después si no llevan pasos pues solo ponen los brazos aquí o si no los recuestan así y ya van tranquilos hay tres personas todo es eléctrico tiene su escalera tiene para cruzar vasos la puerta es un limita voy a mostrar aquí hasta adelante no le mostré aquel lado porque como aquel lado tiene alambre hay cerco entonces si uno abre las puertas el alambre pues cholla la pintura y no me quiero meter a problemas y ahí está lo que es el tablero de lujo de lujo es automática por esta están pidiendo 225 mil quetzales pero ya se sabe pues que eso es para las personas así que salen lejos personas que tengan dinero digamos pues de nosotros yo a veces no me gusta decir no precios porque luego es que está muy caro que no sé qué que no sé cuánto y siempre a veces dicen ay por qué no es precios que mejor que digas precios que no sé qué miren de revancha están estas moneditas están acá las moneditas de aquí de guatemala las fichas de acinco ay se fue se cayó porque quedó el rollo me acuerdo que quedó ahí adentro esas son las moneditas de fichas de acinco de guatemala no pues como seguimos en esto diría ahí están todo lo que es el aire acondicionado y así pues ahí está el quemacoco todo tiene bonito así que ya les mostré el interior lo voy a cerrar ahí se fue la presentación de todas les digo hay pues el que guste comprarla la puede comprar aquí está otra vamos a traer esta esta es diferente yo no sé cómo me dijo que se llamaba no me recuerdo se llamaba pero es Toyota también que son las camionetas Toyota creo que tiene diablo ah no tiene ya esto es normal esto es 4 ruñas de amnistos